Y oigan, si alguien de verdad merece que lo celebren, son nuestros perritos, estos seres incondicionales que nos dan tanto amor incondicional. En el Estado de México lo saben muy bien y por eso aprovecharon el Día del Perro para hacer un llamado al bienestar, el cuidado, pero sobre todo la justicia para los animales. En el Día Mundial del Perro no podía faltar un buen paseo para los lomitos y así fue. Cientos de mexiquenses llevaron a sus peludos a la primera caminata por el bienestar animal en la ciudad de Toluca. El Día Mundial del Perro nos sirva para reflexionar y para hacer conciencia de todo lo que hace falta efectivamente para dar y hacer justicia, no solamente a nuestros perritos, sino a todo el reino animal, porque creo que como humanos tenemos todavía esa gran responsabilidad, pero también ese gran, ese gran compromiso y esa falta de justicia para todos estos seres sintientes. Habrá caminatas en cada uno de los 125 municipios mexiquenses y también a cada uno de ellos llegarán las caravanas del bienestar animal. Delfina Gómez anunció más planes para proteger a todas las mascotas. Se va a hacer una reunión de trabajo en donde se dé a conocer en primera instancia con las protectoras, porque son ellas las que saben en dónde podemos todavía mejorar las cuestiones de ley y ya después ya la pasaremos a dar a conocer a nuestra Cámara de Diputados para que ya se pueda trabajar lo que es mejorar las reglas, las leyes de lo que es el cuidado y el no maltrato hacia nuestros seres sintientes. Este pendiente de las caravanas en su municipio, habrá baño para mascotas, esterilización, desparasitación y hasta la posibilidad de adoptar a un animalito. María José Villalobos, Fuerza Informativa Azteca.